...funcionando, no es muy abundante, pero siempre hay niños, chicos que están participando en el club de notas y algún ciclista, que este es también bastante activo, tendrá ahora unos 20 años o así y que cada vez está aumentando, se está poniendo muy de forma. Por ejemplo, en Javier ahora siempre hay un grupo de unos 40 ciclistas que van a Javier y después durante todo el año hay también una serie de actividades, recorridos, se lleva a los niños pequeños con las bicicletas en verano recorridos para ellos, o sea que en el deporte hay también bastantes más ocupaciones, lo que para estas horas quizás no pueden venir todos ellos y algunas cosas no necesarias, en el club de atletismo no sé cuánto estarán ahora, pero hay chicos y chicas, o sea, adultos también, pero hay mujeres en el club de atletismo y están empezando ya, han ido a la feira para el torno de Leovia y están preparando también alguna de estas pruebas se están dando ya a la aldea, están participando ya y los ciclistas están muy bien organizados, desde que se fundó, muy bien organizados con sus socios, sus actividades, sus salidas en varios grupos, sábados, domingos, muy bien. Claro, el fútbol lógicamente tiene socios además de los participantes, entonces, pues ese es un club más militar y más importante. Piaón, que también pertenece a las... Gracias, presidente. Yo soy Abelazcona y estoy en la Junta de los Ciclistas, pero como lo ha explicado también Jesús... Es que a él está en varias cosas... Pues también estoy representando a los artistas del pueblo. Representando a los artistas. La Escuela de guitarras, el coro, el club de cazadores... Cazadores, también estuve en la Junta de Cazadores. Bien. Muy bien. El caza aquí. Aquí sí, mucho bueno. Es que caracoles... Sí, es cierto. Codorniz poca. ¿Eh? Codorniz. Codorniz ahí menos, porque... Perliz. Perliz los quitan para comer los pulis y entonces... Perliz. Perliz poca. Poca. Pero no aquí con Navarra. Claro, Navarra, sí. Y libre también. Libre también. Ahora hay algo más de jabalí, porque como se han puesto casi todo ese carno regadío, pues bajan cuando hay nieve en los pillineros, bajan los jabalís por aquí. Y luego hay un entorno natural, que no sé si has estado en el Veró de Guaras. Pues ahí, en la Resora de la Natural. Y ahí se meten en los riscos los jabalís. Y hay muchos jabalís, por eso en una zona que se llama Landazuría, con muchos de los cadretanos, van allá a dar batidas a un jabalí, porque hacen mucho daño a los sembranos. Y antes de continuar con la conversación, ya para que veas el panorama general del pueblo, que en cuestión de música, es curioso, pero la agrupación que más chicos tienen, que más niños tienen, es la banda de música. Ah, sí. La banda de música se está haciendo un trabajo muy bueno con niños. Entonces, esta roja es la banda de los adultos y se está trabajando con la escuela de música, donde hay unos 40 niños, niños, que están tocando ya instrumentos, y ahí se van midiendo ya después la banda municipal. Está la escuela de Jotas, la escuela de guitarras. A la banda de las mujeres, a la misma madre. A ver que hay aquí un gran compositor. De los de toda la vida. Toda la vida, no, con Alma Navarra, y ahora también Alma Navarra, que está el hijo. Ya le he enseñado también, ya le he dicho que le parecía la ley en el D.H. que tenemos, no sé, la ley en el D.H. Aunque le diga la ley de la verdad, bueno, cualquier sitio que vaya, más que en su bono, cualquier sitio. Con la escuela de guitarras también, pues tenemos niños. Yo vine a hacer a la banda de música, porque cuando vine yo comenzaba, hace diez años aproximadamente, celebraron hace poco los seis años. Y bueno, en estos diez años es impresionante cómo han emocionado, impresionante. Bueno, no se lo puede nadie creer. La primera vez que salieron, fueron a dar un concierto al Concento de Martínez. Salieron allá, donde yo con miedo, los contrataron para un evento misional, pero es algo impresionante la banda de música, cómo ha perdido el día de hoy. De la escuela de guitarras, pues hay niños entre ocho años hasta los adultos de sesenta y cinco. Y los niños vienen también, van viniendo a la misa, la misa del lingo, que ya verás, pues van viniendo con la guitarra. Y de los adultos, pues también van saliendo en las auroras, se hace a un horario de San Miguel, se hace a un horario de las comuniones, se va a casa por casa, se hace a un horario de las comuniones, a cantar a casa de los niños. Una gran ilusión por la mañana. Y después, pues eso, los dos cocos, el cuero del que ya hemos hablado, y el de los niños los domingos. Y hay alguna otra asociación también en el pueblo. Bueno, tenemos, que consta en el ayuntamiento, los dos casinos, como tal, también tienen su parte importante de vida en el pueblo. Las dos cooperativas agrícolas y después lo que es la biblioteca y el punto de encuentro. La biblioteca es para niños, para los fines de semana, y el punto de encuentro para jovencitos adolescentes, para espacios. Y el punto de encuentro, que lo tienen también aquí en otras piscinas, para que vayan los chicos por las tardes, noches. Aquí es donde vais vosotros, tenéis vosotros. No, no. Y os hacéis más pequeños, son a las piscinas. ¿Dónde? ¿De 18 a...? Pero tenéis el centro cerca de las piscinas. Sí, sí, las piscinas. Es de esta, en las piscinas. Está ahí la placa. Pero no vamos, no. La asociación que viene de 18 a 30, ¿no? Oficialmente sí, pero... Pero se ha apuntado con mayor necesidad. Y no, pero el encuentro es que teníamos de años a 17 años. Sí, hay a sus apeladoras, sus juegos, el ping-pong, etc. ¿Y ese es el panorama general? No, yo creo que no hay más. Venga. No hay una asociación, pero, por ejemplo, la cabina de aquí está súper adelgada. O sea, sabemos muchísima gente desde aquí. Sí, ¿eh? Y yo dinero no quiero pedir, pero, por ejemplo, está... Pero este que estamos tramando, los pases, por ejemplo, nos volvemos locos para que nos den los pases, que eso sí que sale de la diocesis. ¿Cuál? Los pases que entiendan a los vehículos, para que no puedan pasar por accesos. Y de aquí vamos muchísima gente. ¿Eso lo da la foral? No, lo da la diocesis, ¿eh? Sí, claro. Pero con la foral, con la foral. No sé. Quien lo emite es la diocesis. Ah, por eso. Y nos volvemos locos porque es que vamos muchísima gente y el apoyo es mínimo. Y llega cada año y nos volvemos locos para que nos den dos pases. Cuando la que salimos, por la noche éramos 50 personas y por el día van 10 o 15 y nos volvemos locos para conseguir. Algo que, pues, tampoco es que facilite mucho, pero, pues, en esos momentos sí que te ayuda. Y cuando llega febrero y marzo, pues, es que te mostrían mal a… Claro, que vais en coches, no en autobuses. No, no. Van andando y luego dos noches de apoyo, tres, y es todo privado. O sea, el ayuntamiento lleva una furgoneta, no me parece, si cabe una para cada caminada. Claro, yo hablo porque pienso la noche, entonces las demás no sé cómo funciona. Salimos a las 12 de la noche de cada 30 y llegamos allá, pues, depende, a las 3 o a las 7 de la tarde, sin parar, ni a dormir, ni a nada. Y eso es mucho arraigo. ¿Qué vais a la segunda o la primera? La primera, sí, por la primera. ¿Por la… el sábado o el segundo? Salimos el viernes por la noche, yo hablo por la que hago yo, ¿eh? Sí. Salimos el viernes por la noche y andamos, pues, la barona por la noche, llegamos a Carcastillo a las 5 de la mañana o así, y hasta que llegamos a Javier, pues, a las 5 de la tarde o a las 6 o antes. Ya. Sí, también los pases, y los pases es que llega cada año y dicen sí, sí, que el otro año va a ir mejor, no os preocupen, sí, al revés, el otro año, en vez de desudando, y en vez de darnos un mes antes, el día de antes hay que llamar a… eso, un jaleo. Pues eso sí, vale. Ya lo dices. Perdón, Arley, el problema… Mira, yo estuve unos días antes de la Javierada y me corré en Misiones. A ver si lograba coger algún, algún pase. Sí, más, sí. Es que la gente va a la caza, o sea, es que… porque… por lo menos si… Eso, eso es lo que quiero hacer el próximo. Pues, pues, a la… A la porque lleva una marra de la rica, te la llevaré. Es que la gente va a la… Es que la gente va a la… Cuando llegues, que no tiene que ser una de cachoteo, sino una misa que soñante por la lucha, eso te anima, o sea, la misa de Navarra o cualquier tipo. Es que no hay nada más, o sea, toda la ribera, que se dañade también a la renta, entonces, ¿no? Toda la ribera, se dañade, todo, todo, va a toda, toda... Este año estuve yo en la Virgen de Yugo, que fui como, ahora estoy en Perú y la bolida, pues fui a la Virgen de Yugo, y a toda la ribera tiene una costumbre, y es que entran a la Virgen de Yugo, que estaba José María Aiguá, y el hijo, y miraban, que estaban los dos, y se ven con ellos, y tienen la costumbre de que cuando llegan los pueblos, entran a la Virgen de Yugo, y cantan una jota que era de Morir Cana de Cabana, y luego cantan la jota de su pueblo. Incluso alguno hace el relevo del bastón de Morir Cana de Yugo, pero es un ritual, y se pone así, pues todo eso, llegan a la Javier, y si hay misa, aún llegaremos al tiempo para llegar a misa. Sí, pero eso, es que lo que la ribera pasa de su fiesta, un montón de pases, y luego llegan, llegas a que te quede ahí el último de Javier, es que eso lo para el coche de Cadeguita, y dices, pues tantos pases que han hecho, donde están, la gente ahí, ¿verdad? Es solo de Cadeguita, o sea, hay gente, amigas mías de otros pueblos, y además, habría así, y dicen, oye, muchas horas, porque es que esos momentos no llegan. Y el recorrido de Cadeguita, además, es, digamos que es la distancia máxima para poder hacerlo en una tirada, toda la noche caminando. Entonces, lo de Cadeguita tiene mucho mérito, tiene mucho mérito, porque más que Cadeguita ya no se atreve a hacerlo en una tirada, menos, pues es un recorrido más sencillo. Se sale el viernes, se duele, se va toda la noche caminando. No, no se duele, se va en casa cuando vuelva el sábado. O sea, se va todo el tiempo. No, porque eso es una bótica de vida. Hasta el sábado, para comer... Sí, para aquí, para toda la noche... ¿Hay apoyos? ¿Tres coches para nosotros? Sí, si vamos nosotros los apoyos, pero tenemos otros pases. Por nosotros, por nosotros, por nosotros. ¿Cuántos pases necesitarías? Aquí, por la noche, tres. Por la noche, yo tres. Bueno, porque si también me está mirada, sièmecadrilla... ¿Cuántos? Teutuose... En total, en total. ¿Al optimista no se ha de contar, porque para las doce está长 collapseada? Por la noche, tres coches al auto. Sí, pero tres. Tres pasos. ¿Cuánto pasas de tres? El día no se ha de contar, porque ese día수 a la noche. Porque del día en la noche, y de la noche, a los tres, las tres y toma. ¿Cuánto? No se puede pasar. ¿Cuánto? Cuatro. y ya se arrasco la jolada hay un lío siempre de Sangüesa a Javier de Tessnaider porque iba todo el mundo por la carretera entonces no dejan pasar los coches porque van mandando los peregrinos lógico abren un camino por la parte izquierda y entonces los peregrinos van por el camino por la carretera o sea, los coches como se van porque claro, el que va por el coche no se va a molestar a los peregrinos entonces, como por la carretera no dejan pasar por el camino vas al camino es casi de peregrinos por la carretera que te dejan pasar entonces todos los coches se podían ir claro porque vamos a dejar la carretera para los peregrinos hombre, había un día aquí un poco, yesa ya, pero eso pasa pero no viene si, pero los cortan abajo si, vamos por el coche vamos a dejar los peregrinos que vayan por los dos caminos y se pasaron todo desde la vecita o sea, desde donde comer no sé qué y se pasaron fueron a la vecita vieron, o sea, que vieron comiendo no sé qué historias que eran todos católicos todos igual, no no, no, todos eran católicos no, 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 no... y han estado con ellos y si además podéis dar a una aportación económica para que un día en el polo celebre una fiesta se que comience y salen más a otra, pues eso que no se pierda, que queda constancia de que en la fiesta se hace parar el polo y la fotocopia se lo que la pite no eres de la de Isaac hay que aprovechar los textos para mí no pido, no es para el polo no, no, pero eres de la de Isaac de todas maneras es que te viene vacunado para que te veas los fumidores querías, querías, no te preocupes por los 150 cantorales que voy a llamar a la librería de César a la represechable de Atalancal 150 entonces serán unos 200 por si acaso a todos los mayores de 85 años que por cierto, el dejan de Pataria, Cota, Anual y demás se les hace un regalo cada año y claro, las personas mayores agradecen muchísimo que vean que van a otros y les dan, no sé qué sea, una manta o una colonia o unos... algo de aseo, sí un detalle y ahora pues quería hacer una pregunta y lo hago siempre porque a mí me ha tocado vivir en unos ambientes bastante duros cuando estoy mal y sobre todo en un barrio, un barrio periférico con muchos problemas pero que es algo que estoy constatando también aquí en Navarra diría yo de una forma más sofisticada es la cuestión de la droga yo no sé si hay droga o no hay droga yo tampoco le puedo contestar a eso no, eso los todos eso lo conocía a ellos es de diseño, es de marihuana pero hay como... pero hay como... pero me ha tocado la primera que como... yo creo que en todos los sitios pero tampoco es un problema aquí ¿eh? no, no, no no, no no, no hay asociaciones contra la risa pero como... es pequeños grupos sí, es la pregunta que estaba haciendo a mí que se pueden contar las personas y dice sí o sea, no es un volumen no es genérico como que aquí y ahí pues a lo que le pide ese mal es el momento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!